Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las sacanqueñas, a ver si bailar las cuerdas, o a las caloneras de reña, siempre he vivido el pavionamido, donde está? Es por la Navidad, uniendo el pavionamido, a ver a un doce de Navidad, la fecha, el pavionamido y el cordón de Churumbe. Música El que ande el enamorado, que no tenga en que gastar, que se pide un jarro de agua, como a Perú a remojar, siempre he vivido el pavionamido, donde está? Es por la Navidad, un poco de dios, el vencimiento, reglándose el pavionamido, la fecha, el pavionamido y el cordón de Churumbe. Música